Buenadito, grado estudios, DMCR, DNC, los reales, el motherfucket G, yeah, yeah, yeah. Tú no eres bocina, pero riega en tu alegrina, el dueño de la tola musical, si le imagina. Y aparte de palomo y hembra, son tú los novato, piperito y la medroga con diploma de descarte. En verdad no entendí la mierda que tú tiraste, fue tanta la presión que te morbiste un disparate. Dime, tú no tienes pinto que lo que es, que los dovidos que tienes siempre estás sin colochés. O es que tú te crees que tú estás fuerte, deja de estar rezando, de esta no te salva ni con suerte. Tú di que no le teme a la muerte, déjame despedirte, para mí un poco justo conocerte. Y tú hablándome de Sida, mi hermana, cuando tus mujeres te ponen, se conocieron de Cariagua, chao. Si me paso yo no me devuelvo, porque si quieres problemas yo resuelvo. En verdad yo pierdo mi tiempo dándote luz, porque tu nivel de rap es tan grande. Gracias. 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 Gracias.